muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver la construcción de esta placa entrenadora de PIC como pueden ver acá en la cámara de me voy a quitar esto listo ya esta placa directamente está diseñada para que ustedes puedan trabajar tanto con el PIC 16F877A o el 16F887 ambos tienen casi la misma arquitectura en los pines solo que este tiene más entradas analógicas y otras cosas más ya pero si tiene la mayoría de lo que yo ya habilité digamos como entradas digitales como pueden ver aquí lo tengo todo el puerto RB el puerto B desde el 0 al 7 como entradas digitales están octo acopladas entonces pueden manejar aquí señales de 12 o 24 voltios otra cosa es que directamente acá tiene el puerto para que ustedes lo programen con un PIC IT ya sea el PIC IT2 o el PIC IT3 ahora las entradas RA0 y RA1 como también son las primeras analógicas los definí acá los desconectados son con dos potenciómetros para hacer un divisor de voltaje luego los del A2 a A5 están como propósito general ya acá ustedes pueden utilizarlo tanto como entradas como salida incluso son entradas analógicas tiene un cristal de 20 MHz con sus 22 picos sus dos condensadores en esta parte puse tres pulsadores ya que van del RE0 al RE2 ahora aquí en los pines C por lo general son de comunicación en este PIC por eso los dejé como propósito general libre digamos que es el C0, C3, C4, C5, este C6 lo voy a corregir en este C6, C7 ya aquí es RX, TX que son los pines de TTL en este caso UAR y estos dos pines de acá que es el RC1 y RC2 como son salidas PWM que es lo que he hecho uno de ellos lo he mandado con PWM a mi generador de 0 a 10 voltios y el otro a mi generador de 4 a 20 mA de esa forma yo ya tengo dos salidas analógicas de tipo o aplicación industrial ya entonces simplemente ustedes mandando PWM aquí todo el ancho de pulso tendría el control de 0 a 10 voltios y en el otro PWM tiene de 0 a 20, ahorita lo voy a mostrar en la placa los pines de los puertos D del 0 al 3 están con un puente de Darlington entonces aquí la salida de voltaje cada vez que ustedes activen va a depender de la alimentación de entrada si lo alimento con 12 voltios aquí voy a tener salida digital de 12 voltios si allá lo alimento con 24 tendría de 24 es muy práctico ya que a veces quieren activar solenoides o electroválvulas de esos voltajes y cuatro relés que van del D4 al D7 ya entonces estos no son relés así que pueden utilizar tanto señal en AC o en DC son de libre potencial ahora otra cosa que implementar aquí en la placa es esto en esta parte de aquí tiene espadines más 5 voltios y GND y de este otro lado también más 5 y GND para que sea más práctico cuando quiera conectar algún módulo o un sensor ahora esta placa como les dije me sirve para estos dos PIC el 16F877A y el 16F887 ya que ambos tienen una arquitectura similar les voy a mostrar acá ya este es el como es el 877A y este es el 887 ya como pueden ver aquí tiene más entradas analógicas mientras el otro solo tiene unas cuantas de este lado nomás ya por eso yo coloqué estos dos PINES el RA0 y el RA1 ya que en ambos es entrada analógica después todos son como digitales y todo este puerto C también es similar con el otro ya entonces aquí en este puerto C yo tengo el WARD el SPI y también tengo el I2C ya por eso lo dejé libre para que ustedes dependiendo qué aplicación van a tomar puedan conectar un sensor o con estos PINES digitales como tienen varios pueden conectar hasta una LCD directamente ya ya sea por I2C o utilizando todos los puertos que se requieren aquí ya tiene el regulador que ustedes ya saben que yo manejo este regulador ¿dónde está? aquí está el LM2596 ¿ya? aquí ustedes después lo pueden regular con este potenciómetro a 5 voltios y queda fijo yo siempre lo retiro y coloco una resistencia de 1K con eso tengo 4.96 voltios y me olvido de esa parte ahora esto de aquí le voy a mostrar esto es un módulo PCB puerto B que se puede conseguir en cualquier electrónica ¿para qué es esto? como la placa tiene esa topología o sea diré esa arquitectura similar miren esta de acá voy a cambiar a oral esta al PIC 18F4550 este PIC tiene la particularidad de que aquí yo puedo conectar un puerto USB directamente claro cargando un bootloader inicialmente yo ya tengo comunicación por USB y hacer la programación directamente desde acá por eso también el puerto C parte del puerto C no lo he conectado con ese fin para los que quieran utilizar esta entrenadora de PIC con el 18F4550 tienen que hacer estas cuestiones ¿dónde están? acá está ya esta resistencia y este LED tienen que aumentar que corresponden a esto este de aquí ya este es un LED de RUM que está conectado justo en el pin 6 entonces cuando lo quieren utilizar para el PIC 4550 la placa entrenadora como pueden ver acá yo les puse una X entonces aquí te ve X esta entonces cuando yo lo utilice con este PIC este de aquí este Spadding yo les recomendaría ya no soldarlo porque estaría directamente esta resistencia y este LED ya en el PIC conectado otro que no se debe conectar es este de acá este Spadding igual lo van a quitar porque este es el que va a ir con este ¿dónde está? aquí está con un condensador a 22 ¿cómo se llama? 224 o 220 nanofaradios ¿ya? este es un condensador cerámico ¿dónde está ese condensador? está aquí abajo este de aquí ¿ya? por eso incluso hay una X aquí la voy a poner acá ahí está ¿ya? solo lo sueldan ese si ustedes lo van a utilizar con el 4550 si lo van a utilizar con el 877A o el 887 los que están con X no tienen que colocar lo que en este caso es el condensador esta resistencia y este LED y este estos cuatro puertos de aquí que es para ese módulo que son estos de acá ¿ya? aquí está entonces cuando lo voy a utilizar esto con el 4550 aquí yo conecto ese módulo que les acabo de mostrar este de acá a ver ya este módulo de aquí aquí están los espadines los conecto ahí y de esa forma ya me podría conectar aquí por USB si este PIC fuera del 4550 ¿ya? pero como no lo tengo todavía aquí pueden ver que el condensador no está soldado ni esa resistencia ni ese LED está acá ¿ya? y en el caso que utilicen esto el D más y el D menos corresponden al C5 y al C4 fíjense acá esto bueno aquí no se lo ve muy bien pero lo voy a cambiar acá ahí está C5 y C4 ¿ya? entonces de esa forma estos espadines también tienen que quitar en sí tienen que quitar 1, 2, 3, 4 espadines y ustedes lo tendrían directamente esto para que lo manejen con el PIC 4550 ya sea que lo conecten con el PICit o por el puerto USB ahora ¿qué deben tomar en cuenta? por eso marqué esta regleta de acá ¿ya? aquí le tiró una regleta para ambos lados ya que después yo quiero utilizar esto con el 4550 así es que va a poder encaminar el video entonces yo ya tendría estos espadines corresponden aquí está al puerto I2C que es SDA y SCL porque los voy a utilizar para diferentes módulos aquí voy a poner un módulo LCD un módulo de entrada analógica salidas digitales un módulo que se yo de temperatura y humedad que hay de los que son creo que es temperatura y presión atmosférica creo por I2C ¿ya? por eso coloqué aquí para que se puedan utilizar todos los puertos I2C ahora cuando yo utilice este puerto I2C en el 4550 como corresponden a RB0 y RB1 básicamente estos podrían estos dos estos cuatro o con como se llama estos dos octocopladores esta resistencia y estos LED podrían no soldarlos digamos ¿ya? pero esta resistencia sí porque estas le dan están a pull up para estos de acá ¿ya? o sea está la resistencia BCC entonces si ustedes lo van a usar específicamente para este PIC yo les recomendaría que no suelden estos dos octocopladores estos dos LED estas dos resistencias ni esta bornera ¿ya? ahora para los que ustedes están acostumbrados a mi canal voy a dejarle en la descripción del video este PDF ya el cual ustedes lo como ustedes saben por transferencia térmica lo imprimen en papel fotográfico y tienen este proceso de acá esta es la parte de la construcción ¿ya? aquí he hecho la transferencia térmica luego de meterlo en el ácido este es por la parte de arriba después del perforado aquí una pequeña limpieza después de soldar todos los componentes y esta es una vista superior ya en mi caso yo usé un ZIP pero ustedes pueden colocar un Zócalo ¿ya? para abaratar costo y eso nada más sería vamos a probar directamente el código de acá de la placa voy a cambiar acá ya por si acaso tiene un programa que se lo voy a dejar en la descripción ustedes lo van a cargar directamente aquí con el Pickit y de la misma forma esta placa está desarrollada para que ustedes lo puedan programar directamente energizar la placa ahorita pueden ver está energizado ¿ya? yo en mi caso yo estoy utilizando un Pickit 2 pero ustedes pueden usar un Pickit 1 simplemente lo conectan ahí al puerto ISP y cargan el programa ¿ya? aquí está la parte de la salida analógica de 0 a 10 voltios y la salida analógica de 4 a 20 miliamperes vamos a probar ahora tiene un programa donde enciende un Relé 1 y este destella enciende el Relé 2 y van destellando con las 8 entradas vamos a probar ¿vieron? ahí se activa el Relé 1 apago el Relé enciende el Relé 2 y el otro tiene un destello de más largo apago enciende el tercer Relé tiene un destello más largo apago uno más largo apago incluso pueden estar de forma simultánea trabajando y ustedes van a ver que están detallando de diferentes formas aquí no estoy utilizando Delay en la programación es una ventaja que tengo con el LD Micro que como hace secuencias de ciclos parece que estuviera haciendo una multitarea para los que no tengan tanto el canal yo les recomiendo que sigan mi serie de LD Micro es otra forma de programarlo en lenguaje ladder ya voy a apagar esto para que veamos la parte de las salidas analógicas ya como tengo dos salidas analógicas que son dos salidas PWM y tengo dos entradas que son con potenciómetro divisor de tensión voy a hacer controlar cada una de las entradas a una de las salidas básicamente estoy utilizando una entrada por cada PWM vamos a poner primero la tensión ponemos acá ahorita está en 10 voltios vamos a ir bajando el voltaje y como pueden ver yo lo puedo bajar en este caso hasta cero ya porque la programación yo le puse de cero a 10 voltios o sea de cero a todo el ancho del pulso del PWM y el otro voy a cambiar a miliamperes ahí estás aquí y está en 20 miliamperes y corresponde a este ahora voy a comenzar a bajar y como pueden ver directamente también tengo el control de cero a 20 miliamperes por programación yo puedo agarrar y decir que vaya desde 4 hasta 20 eso va a depender de ustedes simplemente va a depender del ancho del pulso del PWM que están mandando esta parte de aquí como ustedes saben en mi canal les voy a mostrar acá aquí está ya primero esto las dos entradas analógicas ya que son con divisores de tensión simplemente es una resistencia a veces a tierra con el punto medio a la entrada analógica 1 y 2 y las salidas analógicas están acá del PWM1 hace un filtro RC entra uno operacional con esta ganancia que dice esto hay que setearlo a 9K tengo aquí la salida de 0 a 10 voltios lo que estoy haciendo es duplicar digamos aquí 5 voltios a 10 y esta otra entrada analógica con PWM lo que estoy mandando otra vez es un filtro RC viene acá y con un generador de corriente constante esto lo calibro a 250R y con eso tengo una corriente constante aquí de 20 mA así que cuando ustedes agarren y quieran ajustar esto yo les recomiendo que las dos salidas que corresponden al en este caso como es el RC2 y RC1 no RC2 y RC1 si perfectamente lo manden a alto para que así se pongan a 5 voltios y luego con estos potenciómetros aquí lo regulan a que esté a 10 voltios y este lo regulan que esté a 20 mA con eso es más que suficiente es una calibración más fina ¿ya? esa es la parte del operacional ahora aquí están como les indiqué los pulsadores los tres están a pulldown todos ABCC así que cada que pulso eso está mandando a tierra esos son estos tres pulsadores de aquí ahorita no les he puesto nada en la programación ah por cierto este es el LM358 ¿dónde está? aquí está es un operacional muy común y típico ahora vamos a la salida primero las salidas digitales aquí estoy utilizando un ULN 2803 una de las ventajas que tiene es que cada una de las salidas tiene una salida de medio amper pero si yo voy juntando así en varios en paralelo voy sumando la corriente en este caso como tiene 8 y estoy gobernando 4 lo estoy poniendo dos por cada uno para tener un amper por cada salida de acá y la ventaja que tiene este es que va a depender del voltaje VCC o sea el voltaje que lo voy a alimentar desde acá desde el VCC claro con la caída de este diodo que es el de acá ya este simplemente es por protección ya para que no lo conecten de forma inversa ya que si los capacitores lo ponen de forma inversa ¡capum! ya lo siguiente son las otras cuatro salidas a relé que son las típicas que siempre utilizo en mi placa ya ahí está disparo resistencia a un transistor su resistencia a su LED su diodo de polaridad inversa y relé entonces 1, 2, 3, 4 replicadas en cada uno lo siguiente son las 8 entradas aquí están también las 8 entradas igual son a pull out ya todas están a VCC entonces cada que yo pulse acá automáticamente esta señal manda a tierra o sea todos están en alto y cada que pulse pone en bajo que corresponden a estas 8 de acá ya con su resistencia y lo demás por eso les decía que aquí el RB0 y el RB1 ya están directamente a VCC y ustedes si utilizan el PIC 18F4550 al estar en alto ya tienen las resistencias puestas solamente que ya no van a utilizar esas dos entradas porque lo van a estar utilizando como puerto I2C ya aquí está el PIC en este caso el que estoy utilizando voy a tratar de conseguir el 4550 ahorita al momento es difícil conseguir por la escasez de la electrónica así que directamente aquí puse el Zoccal ya entonces eso directamente me permite como pueden ver utilizar tanto el PIC 16F877A el PIC 16F887 y el PIC 18F4550 con esos pequeños arreglos que acabo de mencionar ya no están aquí en el esquema eléctrico diré el esquema electrónico esa parte porque es en donde está una modificación acá ya como pueden ver aquí solo le puse pines en este caso hembra para que lo pueda enchufar este módulo cuando consiga un PIC 4550 o sea un 18F4550 luego esta espadina lo voy a cortar en este caso estos dos este de aquí y el de acá que corresponden para la comunicación ya lo siguiente que voy a hacer es en esta parte colocar el condensador aquí cerámico que es de el 224 o 220 nF radio y la resistencia y el LED que van aquí que es del estado RUM para ese PIC ya dicho nuevamente todo eso aquí están los puertos que les indiqué que es el MasterClear BCC Tierra y los puertos PGD y PGC que son PALPIC que es esta parte de acá ya espero que les haya gustado cualquier cosa no olviden escribir en comentarios y para los que si quieren que la pruebe la placa con un PIC 18 F45-50 dejen en los comentarios para ver si hay audiencia voy a tratar de conseguirlo para que hagamos prueba y programación con ese PIC nos vemos hasta un siguiente video chao PIC 18 PIC 18 PIC 18 Gracias por ver el video